¡Ahhh! ¡Debe estar en algún lado! ¿Qué es esto? ¡Buscamos frijoles! ¡No vasos! ¡No lo entiendo! ¡Estaba en nuestro rincón de frijoles anoche! Tal vez lo tiraste accidentalmente. Oye, un Scrum no tira la basura. Ni estos frijoles. Especialmente no una que tenga ocho onzas de pura dicha ahumada de nogal americano. Y si no la encontramos, nos morimos. Stone, deja de llorar. Ni siquiera es mediodía. No soy yo. ¿Qué diablos? ¿Qué es eso? No lo sé. ¿Un tipo de carne? ¡Es un bebé tonto! No estaba equivocada. Oh, ¿alguien te abandonó aquí? Típico de Ranch School, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Lo tiramos de vuelta? Y sigamos buscando esos frijoles. ¿Qué? ¡No! Este bebé es un regalo de la madre naturaleza. Está completamente solo. No tiene a nadie. ¿Qué hay del orfanato? Stone, ¿qué demonios? Todos saben que el orfanato no es un lugar para un niño. ¿Y qué tal si... nos lo quedamos? Eh, no creo que... ¡Un nuevo miembro, Simichica! ¡Un nuevo amigo! ¿Cómo lo llamamos? ¿Qué te parece, Gonzalo? ¿Gonzalo? Por parecer un gusano. ¡Es cierto! De todos modos, Gonzalo, ¿qué tan bueno eres jugando? ¿Algún robón banco o experiencia de fraude? ¡Oh, podríamos llevarlo al viejo desliza y lleva! ¡Oh, sí! ¡Ah, el olor a miedos y oportunidad! En esta plaza estos ricachones pasan un rato. Míralos a todos. Enriqueciendo. ¡Qué raro! ¡Muy bien! Hoy Skip te enseñará cómo obtendremos dinero de sus bolsillos a los nuestros. Será una prueba de fuego, amiguito. Espero que estés listo. Sé que puedes. ¡Ahora llévate su dinero y cómetelos! Piene, ¿recuerdas cuando no robamos lo suficiente y tuvimos que comer zapatos? Eh, esos zapatos no estaban mal. ¿Sabían a los demás que comí? No me refiero a... ¿Cómo podemos cuidar de un bebé si ni siquiera sabemos cuidar de nosotros? Hey, tú estuviste como Gonzalo antes, ¿recuerdas? Con Skip te encontramos, empapado por la lluvia. ¡Te veías patético! De todas formas, Gonzalo ahora es parte de nuestro grupo. Perdedores como nosotros. Solo somos nosotros contra el mundo, así que... estamos juntos. Y así... haces el gusano, o creo que en tu caso... ¡La larva! ¡Así! ¡Muy bien! Oh, no te preocupes, creo en ti. Y si quieres ayuda, nosotros tres estaremos para ti, ¿sí? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Ya es hora! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bailey, una dulzura no toca a los pobres! ¡Y no sonrías tanto! ¡Eso arruina tu maquillaje! ¿Sabe? ¿Usted puede dejar que su hija se exprese? Es muy sano para su desarrollo. ¡Ja, ja! ¡Como si les hiciera caso a un grupo de... es... 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 ¡Por Dios, Ofis! ¡Skip! ¡Lo siento, tenía que... ¡No! ¡Alguien, ciérrele la boca! ¡Libertad! ¡Wow! ¡Vaya sorpresa! ¡Este es un verdadero Escrap! ¡Ruthi, tienes una gran... habilidad! ¡Ey, ehm...! Bienvenido... ¡Ja, ja, ja! ¡Estón! ¡Gonzalo! ¡Eso fue increíble! ¡Tú te lo comiste! ¡¿Cómo lo haces?! Ok, yo odio ser esa persona, pero si no tenemos un plan, comeremos zapatos otra vez. ¡Estúpido pedazo de papel! ¡Se quiere comer a nuestro amigo! ¿Quién crees que eres? ¡Oh, miren! ¡Una invitación al concurso de la siguiente dulzura! ¿Es estúpido concurso de bebés? Sí, es muy sobrevalorado, pero el ganador tiene... ¡10 dólares! ¡Es suficiente para la comida! ¡Y una lata de frijoles! ¿Van a intentar ganar? Va a ser difícil. Es solo un evento para gente rica. Me gusta cómo piensas, pequeño diablillo. ¡Bienvenidos al desfile número 35 de la siguiente dulzura! Donde los niños perfectos y talentosos serán seleccionados para hacer la siguiente cara de publicidad. Películas, cereales y una vida de fama y de quesas. ¡Ni un 10 dólares te esperan! ¿Quién será el siguiente ganador y cara de la siguiente dulzura? ¡A mí nadie me anda ganando, mi siela! ¡Moveremos hoy! Disculpe. Disculpe. Los mejores asientos para nuestro pequeño talentoso. Antes de empezar el mejor concurso del año, un anuncio de nuestros representantes. Nos representan Chicharrones, señor Real. Consíguenos o muérete de hambre. ¡Muy bien! La competencia de este año será muy difícil. La primera es la campeona Tylee. Puede ser una maroma, pero cuando tú no la ves. ¡Careño! ¡Tu moño está mal! ¡Te voy a regañar cuando esto acabe! ¡Ay, ay, ay! Y aquí está Jaden, de la familia Raiden. Tiene telepatía, pero solo él mismo se habla. ¿Jaden? No deshondres el nombre de los Raiden. O si no, te sacamos. Vieja, estos ricachones son brutales. ¿El que sigue es Gonzalo? ¿Te estoy leyendo esto bien? ¡Sí, vamos! ¡Gonzalo, ¿puedes? ¿Creen que van a ganar? Les voy a preguntar. Le han dado al bebé una dieta estricta. 82 horas de entrenamiento al día para el concurso. ¿No? Lo que pensé. Cuando digan que ganarán, piensen lo mejor. ¡No me lo van a creer, señores! ¡Gonzalo está haciendo el gusano! ¡No, la larva! ¡No puede ser! ¡Los hueses pierden la cabeza! Literalmente no saben quién podrá contra eso. Así que no nos importan los demás concursantes. El ganador de la edición número 35 de la siguiente dulzura es Gonzalo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, se pula! ¡Mi bebé tuvo que haber ganado! ¡No es el saco de patatas! ¡Aquí está! ¡Por favor, firma este contrato! ¡Firma este contrato! ¡Ingo! ¡Suscríbete! ¡Por acá! ¡No! ¡Por favor, por este producto! ¡Es el amor! ¡Por favor, firma! ¡Gonzalo! ¡Está bien, amiguito! ¡Aquí estamos! ¡Eh! ¿Nos pueden dar el dinero y irnos? ¡Oh, oh, oh! ¡No, me temo que no! ¡Esta es la vida de una dulzura! Tiene entrevistas con Olvino Por favor, ¿no ven que el bebé está molesto? Relájense ¿Saben qué? ¡Pódra ese montón de ricachones y toda su basura! Tal vez si vivieran en las calles ustedes No lo sé ¿Empatizarían con todos? ¿Ustedes son de la calle? ¡Son Scraps! No tienen permiso de estar aquí ¡Regresen a su basurero! ¡No! ¡Quiero apelar con su... ¡Gerente! ¿Por qué esto solo nos pasa a nosotros? Estaremos bien Por una razón nos llaman Scraps ¡Scape! Llévate a Gonzalo y llévalo a salvo ¡Ok! Ok ¿Quieren al gerente? Pues adivinen ¡Yo soy el gerente! La consecuencia es cara Tú la sientes en el aire Toca obtener lo que mereces Creo que ambos sabemos Cómo sigue este cuento Hay que demostrar cuánto lo valemos Y demostrando todos las dos agonitas que tienen Ellos dicen que son más buenos pero ríen igual Aquí estamos gritando, bueno al menos estamos aquí Y ya ves que al fin no está tan mal ¡Mal! 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 La canción aquí sigue y la banda cansada está Ya ves que al fin no está tan mal Mal, mal, mal Ser solo basura Escuchen perros Gonzalo ahora está con nosotros No podrán tocarle ni un pelo ¿Gonzalo? Diablos, sigue creciendo rápido Saludos humanidad, soy un ser divino Que vino a juzgar la moralidad del ser humano He venido a ustedes como un vulnerable engendro Que buscaba refugio Y me voy iluminado Mis ojos se abrieron al ver la verdadera naturaleza de Ramshaklu Los considero indignos Ustedes son unos seres depravados Nadando en su riqueza Y vistiendo su avaricia con orgullo En cuanto a ustedes, mis queridos benefactores Si bien tienen sus defectos y errores Y ruego a Dios por que no se reproduzcan Sus corazones son bondadosos Y bien intencionados Su amistad es fuerte Y el tiempo que pasé con ustedes, mortales Me dejó con un profundo sentido de pertenencia y propósito Como tal, el nombre Gonzalo Que me dieron Siempre tendrá un lugar en mi corazón Por su bondad Les doy tres centavos Y una lata de frijoles de ocho onzas Ahora debo partir Porque he completado mi misión aquí Gonzalo, me gustó conocerte Nunca te olvidaremos Igualmente, Skid Igualmente Sí, viejo Un scrap siempre será un scrap Ven a visitarnos a las calles cuando puedas Esto es para ti Gracias, chicos Ah, sí Una última cosa Castigo divino Adiós, humanos Vivan bien y prospere Prospere, prospere Adiós Nos vemos Realmente lo voy a extrañar Sí Solo me quedan ustedes, idiotas Oigan ¿No dijo algo de frijoles? ¡Sí! Te gusta la gente Vieras ir a pelear Y oler a putrefacción Estoy vivo pero dudas Tengo respiros Y tengo el vicio en mi pecho Libre yo seré Un esfuerzo De ir al trabajo Le voy a entregar Y beber hasta el final Y ya nos veremos después En realidad Me gusta mucho estar aquí En Ramchack Si Quizá no vuelva O te resuena No sé Si esperas aquí Dentro verás Mi alma corriendo Siendo feliz Siendo suelta Se fallece por fin Música 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 Música